El día de ayer se publicó en la plataforma de Forbes cuál es la condición actual de Destiny 2, especialmente de Bungie, lo cual nos deja más claridad de cuál será el futuro de Destiny 2. Asimismo, conocer qué carajos va a ser el contenido de fronteras, que como sabes, será cuando las cosas cambien, cuando se agregue menos contenido, no haya DLCs y Destiny 2 sea gratis según las filtraciones. Un artículo importante para terminar con algunas dudas y reafirmar todo lo que se ha dicho. Así que pongan mucha atención que esto tiene bastante relevancia. El título lleva por nombre Más claridad sobre Destiny 2, Fronteras, Destiny 3 y el estado de Bungie. Nos dice, tras los despidos masivos de Bungie y la transferencia de funciones a Sony, el futuro de Destiny 2 y otros proyectos siguen siendo inciertos. La versión oficial de Bungie es simplemente que nada de los planes anunciados ha cambiado, lo que significa dos episodios de Destiny, o sea, entre comillas, los actos, lo que ya se prometió este año, se mantiene igual y después de esto llegaría a Fronteras. Lo que mencionamos al principio va a cambiar totalmente cómo funciona Destiny, cómo se ofrece su contenido, así como la cantidad y calidad de este mismo, por lo que se sabe será menor. Y después de eso chicos, Marathon en 2025. Y nos dicen, sin duda es posible que las cosas no sucedan porque los planes cambian. Esto abarca varios temas y es posible que modifiquen algunos de ellos y sigue apareciendo más información. Los paquetes de contenido más grandes, aunque no sean verdaderas expansiones barra DLCs, contendrán elementos familiares como nuevos destinos, incursiones y campañas, solo que en general a una escala mucho menor. Y es en comparación a que sea similar al contenido que ofreció Shadow Keep, aunque no con el mismo formato. Cuidado con esto chicos, primero que nada, si nos damos cuenta, ya eliminaron de raíz DLCs, expansiones, esto ya no existirá, solo se pasará a llamar paquetes de contenido. Y nos dicen que será similar a Shadow Keep. Un DLC que como sabemos, fue un poco escaso, no fue de los más populares y la verdad dejó mucho que desear. En este DLC, si recordamos, vino la Masmorra Foso de la Erejía, la Raid Jardín de la Salvación y el Ocaso de Bastión Escarlata. Además de varias armas con diseños parecidos o reciclados, y realmente no mucho por hacer. Pues bueno, esta comparativa es muy importante para tener una idea de cómo va a ser la cantidad de contenido que vamos a recibir en Destiny 2 Fronteras. Preocupante, obviamente sí, pero bueno, continuemos. Uno de los objetivos es desarrollar actividades más rejugables y únicas, como el contenido de The Coil. No recuerdo bien la traducción, pero es básicamente donde aparecía la Hamkara y esta nos mandaba a una actividad repetible, que nos daba al final loot reciclado, obviamente, y que semana tras semana la temporada nos mandaba a jugarlo para continuar con los pasos y que variaba un poco la actividad igual semana tras semana y que al final del día podría o no mantenerte enganchado. Déjame en los comentarios si te gustaba esta actividad. Y dice, no estamos seguros si esto será gratis. Muy mal Forbes, quedamos igual, necesitamos información más precisa. Es o no es. Ese será el lanzamiento principal de un año determinado, que se supone, entre comillas nos menciona, comenzará con el lanzamiento Fronteras. Y seis meses después habrá otro paquete de contenido más pequeño que se parecerá más a lo que obtuvimos en el contenido hacia la luz, que era el modo hordas, donde estaba la reclusa, halcón de luna, el cual como sabemos es gratuito y fue entretenido en su momento. Lo que se traduce que tendremos el primer paquete, el cual se supone que incluye algo de historia, algo de lore, que lo preocupante es que durará seis meses y después de estos seis meses llega otro contenido o paquete que se supone es gratuito. Aquí entonces queda la duda. Puede que el primero te lo cobre, pero Jason en el video anterior nos filtró que todo debería ser gratuito. Yo la verdad, siendo honestos y recapitulando todo lo que nos han mencionado, dan a entender que todo sí va a ser gratis, pero si quieres puedes tener mejor luz y más recompensas si adquieres un pase, como pasa con todos los juegos. Además mencionan, entre este contenido puede haber algo parecido a los episodios actuales, aunque la escala y el calendario no están claros. En términos generales, la idea es que las campañas sean menos extensas y puntuales y que se preste más atención a las actividades que se pueden volver a jugar. Esto con el nuevo formato de fronteras. No habrá actualizaciones generalizadas que afecten a todas las facetas del juego a la vez, como solían hacer en la mayoría de las expansiones. Habrá menos actualizaciones de las que los jugadores están acostumbrados, por no decir que no habrá cosas que valgan la pena jugar. Madre mía, la cogidota que le están metiendo a Bungie y la cogidota que le están metiendo a los jugadores. Muy preocupante, sí. Se siente feo, sí. Al final del día, así como nos lo presentan, se ve muy, muy mal. Pero bueno, acabemos de leer todo antes de dar nuestras conclusiones. Luego mencionan el tema de Destiny 3. Proyectos cancelados. Algunos elementos de Payback parecían estar tomando forma. O sea, el Destiny 3 realmente no era un Destiny 3, sino era un nuevo juego de shooters de aventura en tercera persona que Luke, Smith y Mark estaban haciendo. Lo que nos deja claro que esta es la razón por la que se fue Luke y Mark. Si se da de baja o cancelan este juego o este proyecto Payback, pues ya no tenían razón de ser. Que ojo, se supone que Luke era el director creativo de Destiny 2. Quién sabe desde cuándo lo movieron a este nuevo proyecto. Pero si recordamos bien, él salió en los últimos trailers y nos dijo que esto no era el final, que había algo más en camino y que estuviéramos pendientes. Aquí les dejo el video. Pues sí fue el final. Bueno, no tanto así, pero primero, Luke ya no nos vamos a ver pronto. Y segundo, sin duda, ellos no esperaban lo que está pasando en este preciso momento, ya que además en el video nos lo dice con mucha confianza. Qué cabrones que por unos pocos paguen todos. Me incluyo. Como creador de contenido de Destiny, también nos pasa a atraer. Al final del día, las cosas cambiaron, Payback se canceló y simplemente o dimitieron o los corrieron porque no había nada que hacer. Los rumores han mencionado que ellos se fueron por su propia voluntad. Asimismo nos menciona Forbes. He oído a mucha gente decir que de todos los proyectos, Gummy Bears parece el más prometedor. El juego que Sony va a pasar a manos del nuevo equipo tiene elementos de juego de lucha tipo MOBA y Smash Bros. Y se supone que es muy divertido. Contexto, como saben, Sony tomó 40 talentos de Bungie y los mandó a trabajar en el proyecto Gummy Bears. Pero no bajo el nombre de Bungie, sino que van a crear un nuevo estudio de cero con el único fin de que ellos puedan controlar todo como les plazca. O sea, Sony va con todo. Está moviendo las piezas, desmantela por acá Bungie, le quitó un brazo y luego Bungie por sí misma se autodestruye con Pete Parsons. Sony aprovecha, agarra muy buenos talentos y dice, ¿sabes qué? Si Bungie se autodestruye, pues yo creo mi nuevo Bungie 2.0 y creo una nueva IP con gente que no requiere capacitación porque tienen mucha, mucha experiencia. Y ahora chicos, sobre Destiny 3. Mencionan que Fuey es considerado un riesgo demasiado grande en el mercado actual. La idea de este Destiny 3 era dividir a Destiny como propiedad intelectual en componentes más manejables. O sea, dividir el PVE y el PPP en nuevos subtítulos. En este caso nos mencionan que PVE lo iba a abarcar Ava y también tendríamos otro juego independiente de 3 contra 3 en el que se canalicen las pruebas Osiris y Sol competitivo. Pero parece que nada de eso está sucediendo. Además de que Destiny 3 nunca estuvo en producción en primer lugar. Sin embargo, a día de hoy no hay planes de que se cierre Destiny. Pero sí quieren hacer un cambio de marca. Y es que uno de los mayores problemas actuales de Destiny es que su base de jugadores es mucho mayor de lo que quisiera. O sea, todos somos unos viejitos de 25 para arriba, 30, 40, 60. Y que les preocupa a los altos mandos. Que todos seamos unos OG, unos veteranos, unos cabrones con trabajo, otros con familia. Y es que siendo honestos, sí, Destiny es un juego para muy pocos. O sea, tú se lo enseñas a tu primo, sobrino, alguien menor de 15 años o menor de 20 años. Y créeme que no va a tener ganas de leer, comprender y estar invirtiendo más tiempo en crear una build que jugando. Siendo honestos, la creación de builds es súper satisfactoria. Pero no muchos lo ven o lo disfrutan como nosotros. Y además recordemos que Destiny tiene ya 10 años. O sea, los que empezamos siendo jóvenes de 20 años, ya tenemos casi 30 o más de 30. Y es raro que alguien nuevo llegue a este juego. Y ese es el problema. Ya no hay gente nueva que le interese jugar. Obviamente hay excepciones. Habrá gente en los comentarios que me diga Yo sé, ahí tengo 17 años, yo tengo 15, yo tengo 19. Pero en la mayoría de los casos llegan porque alguien los invitó. Es raro que alguien llegue por propia voluntad. O sea, es más fácil que todos se vayan a Warzone, a Fortnite, acapara mucho público, acapara muchos niños, ya que además son juegos muy fáciles de entender. Y Destiny no es para todos, refiriéndome a que requiere mucho tiempo y mucha investigación. Además es muy confuso. Tú te descargas Destiny y te salen 17 DLCs y no sabes cómo carajo empezar. Y sí o sí requieres asesoría o que alguien te lleve de la mano. Además, si vemos mis estadísticas en tema de edad y género, en mi canal, obviamente refiriéndome a YouTube, vemos que en tema femenino, 1.4%. Masculino, 98.6%. Pero lo más importante, edades. De 13 a 17 años, mi audiencia solo es el 0.5%. O sea, es absolutamente escaso. De 18 a 24 años, el 24.5%, que probablemente todos tengan más de 20. Y los OG, en lo que la mayoría nos encontramos, es de 25 a 34 años, siendo este el 40%. O sea, hay más gente de 55 a 64 años, siendo un 2.5% de la población en mi canal, que jóvenes de 13 a 17 años. Si ven la diferencia, es brutal. Y claro, a mí personalmente me encanta, amo mi comunidad, jugando en Twitch, conociéndolos, gente increíble, gente genial, gente con muy buenas historias. Pero sí llego a la conclusión que es gente con poco tiempo. Y sí, eso pasa, ya que la mayoría también son papás, o trabajan todo el maldito día, llegan a jugar una, dos, tres horas. Y es que siendo honestos, en tema de marketing, lo que tú quieres es retención. Yo a día de hoy llego del trabajo, llego hecho mierda, me pongo a jugar y me quedo dormido. ¿Así me explico? Bro, ya estamos viejos. O sea, literalmente nos quieren eliminar. Ahora buscan deshacerse de nosotros. Y sí, siendo honestos, lo entiendo. Al final esto es un negocio. Y con el tiempo, muchos de nosotros lo vamos a abandonar. Y vienen las nuevas generaciones, y buscan acaparar y consolidarse con una audiencia más joven. Para que se repita el ciclo. Lo que pasó con Destiny 1, muchos jóvenes, algunos se quedaron, otros se fueron. Pero Bungie necesita un reset para mantenerse vigente. Y ahora que Sony lo adquirió, pues la presión es aún más grande. Y de hecho, en este apartado me dan la razón. Uno de los mayores problemas actuales de Destiny, es que su base de jugadores es mucho mayor de lo que todos quieren. Lo que preocupa a los altos mandos. Quieren atraer a un público más joven, y eso ya no está sucediendo. De ahí el deseo de nuevos proyectos como Marathon y Got Me Pears. Y otra razón, por la que no hay Destiny 3. Prácticamente ya no somos el cliente objetivo. Y eso nos lleva a este punto muy importante. Marathon seguirá siendo la nueva gran cosa. Esto de cara al 2025. Lo que nos dice que en un futuro, todo el enfoque de Bungie, o la mayor parte del enfoque, va a ser para Marathon. Lo que de forma inminente haría que Destiny 2 quede un poco en el olvido. Ya no haya tanta inyección de capital. Lo que están haciendo y lo que van a hacer con fronteras. Menos contenido, menos fuerza de trabajo, y menos interés por parte de Bungie. Y poco a poco, nosotros ir dejando el juego para entrar a sus nuevas IPs. Eso sí realmente son buenas. Pero bueno, todo por servir se acaba. Toca disfrutar este año, que es de los últimos años, que se mantendrá como es Destiny 2 original. Y después con fronteras, veremos qué carajos pasa. Pero yo supongo que cuando salga fronteras, estará más cerca el lanzamiento de Marathon. En fin chicos, ¿Ustedes qué opinan? Comenten todo lo que sienten. Saquen la rabia. Encabrónense. No pasa nada. Para eso es la caja de comentarios. Y también, si tienes algún comentario optimista, algo que crees que puede calmar la situación, siéntete libre de hacerlo. Y recordemos que bueno, aún falta el comunicado oficial de Bungie, para que confirmen todas estas filtraciones, las cuales parece que son 100% reales. Forbes lo confirma. Jason lo confirma. Exempliados. Empleados anónimos. Solamente toca que Bungie diga, sí, nos fuimos a la mierda. Todo es un caos. Y nos estamos preparando para el siguiente paso. Personalmente, gracias por ver, gracias por apoyarme en todos los videos. Obviamente, esto no es un adiós, simplemente es un agradecimiento por todos los años que llevan junto conmigo en el canal. Me da algo de nostalgia, tristeza, decepción y bastante incertidumbre. Pero bueno, aquí seguimos chicos, y a la espera de las mejores noticias posibles. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlo. Gracias por estar aquí. Y si llegaste al final, te invito a que pongas un comentario, soy un OG o soy un veterano, que yo con gusto te dejaré un corazón por llegar hasta aquí. Dicho eso, y sin nada más, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.